¿Cómo estás, Rita? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Empezando esta semana con muchas ganas, ¿verdad? Con muchas ganas, no, con muchas noticias. Y entonces más bien eso me carga. Te cargas. Sí, no lo voy a evitar. Es inevitable, de verdad, que uno se carga muchísimo porque uno trata de abarcarlo todo, pero no puede. Eso es correcto. Me encantó el tema que escogiste para el día de hoy. Me encantó. Me parece que es un tema que puede dar mucho y puede ayudar a muchas personas. Y tú preguntabas a tu audiencia a través de tus redes si veíamos a la oportunidad como un monopolio. Eso es correcto. Yo te respondí. No sé si viste mi respuesta, pero yo respondí. ¿No la viste? No sé, no sé. Sí, sí, sí la vi y vi la de otras personas también. El 70% dijo que no. Eso es importante. Que no lo ven como un monopolio. Explícanos por qué crees tú que puede ser un monopolio, porque algunas personas pueden ver que la oportunidad es un monopolio de algunos. Sí. Fíjate, Sergio. Voy a recomendarles, hoy empiezo al revés. En vez de al final voy a recomendarles el libro que se llama, es un libro viejo, que se escribió hace mucho tiempo, que se llama La ciencia de hacerse rico, de Wallis. En el capítulo 3, él habla de eso, si nosotros consideramos que la oportunidad está monopolizada, ¿verdad? Y la verdad es que no. Nadie que no haya generado prosperidad fue porque le robaron las oportunidades, ni tampoco porque la riqueza está monopolizada. Todos tenemos las mismas oportunidades. Inclusive, tú sabes que esto es un discurso político, ¿verdad? De la igualdad social, que lo denominan también la igualdad de oportunidades que todos los seres humanos tenemos de tener derecho a la salud, al bienestar, a la educación, etcétera, etcétera. El problema que hay con respecto a eso es la mentalidad que tú puedas tener ganadora para aprovechar esas oportunidades. Y fíjate algo, si nosotros hacemos un ejemplo visual de lo que es una competencia de 100 metros planos, en la salida están todos los atletas. En ese momento, todos tienen la misma oportunidad, las mismas reglas, el mismo punto de salida. Pero todos los que estamos espectadores sabemos que va a haber un solo ganador. Claro. La diferencia en qué va a estar, porque todos se han preparado. Si tú llegas a una competencia, a unas olimpiadas, ahí lo que están son los mejores de los mejores. ¿Quién va a ganar? En ese momento va a ganar el que en la mente esté más confiado, más seguro y convencido de que él va a ser el vencedor. Bueno, pero también requiere de horas. Bueno, claro, como tú bien decías, muchos, todos ellos llegan ahí porque han tenido horas de práctica, práctica, de entrenamiento constante. Pero tú dices que, en todo caso, el que tenga la mente, y no todos tienen la misma mente pensando en positivo. No, ni la mente ganadora. Mira, yo no sé si conté esta anécdota en otro de tus programas, pero conversando con nuestra querida amiga Bárbara Palacio, cuando ella fue al Miss Universo en Panamá, cuando llegó Osmel Sousa, él le comentaba, esa es una anécdota que ella cuenta, oye, Barbarita, la cosa está apretada, hay mujeres bellísimas, así que yo creo que tú ya hiciste un buen trabajo, y ella dijo, no, yo vine a ganar. Y su novio, que hoy en día es su esposo, también quiso como ayudarla a bajarle la presión, y le dice, mira, esto está fuerte, Estados Unidos era una mujer hermosa, bellísima, además, sabes, rubia, y eso estaba de moda, y le dijo lo mismo, creo que hiciste un gran trabajo ya, o sea, no te vayas a sentir, y ella le dijo, no, 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 yo vine a ganar. Y cuando ellas hacen la pregunta, tú eres publicista, ¿cuál sería el eslogan que tú dirías? ¿Te acuerdas? Ella dijo, mi nombre es Panamá, y la audiencia se puso de pie. Fíjate, todas tenían la misma oportunidad, todas fueron a ganar, Sergio. Ahora hay una mentalidad ganadora y próspera, y hay una mentalidad perdedora y pobre. ¿Tú has oído ese término que dice, la pobreza es mental y el rancho lo tienes en la cabeza? Eso tiene que ver con eso. Y fíjate, las mentalidades de abundancia nunca hablan de trabajo duro. Yo tengo muchos clientes que tú le dices, ¿cómo estás? Mira, aquí trabajando duro, Rita, pero no he llegado a lo que he querido. ¿Qué significa para ti duro? Todo lo que es duro cuesta. Claro. Tú te comes un pedazo de carne que está duro, y tú casi dejas el diente comiéndote eso. Sí. Cuando tú le dices a tu mente, trabajo duro, él dice, esto me va a costar. Ya. Si tú le dices, vamos a trabajar mejor o más inteligentemente, el cerebro dice, esto está listo. Vamos a darle que son pasteles, pero tú le metes a tu mente cosas en las que ella se bloquea. Mira, la gente próspera, ¿cuál es la relación de la gente próspera con el dinero? Lo disfruta, pero lo invierte. Sí. La gente de mentalidad de escasez lo gasta. El dinero se hizo para gastarlo. Y fíjate algo, quien piensa desde la escasez no puede tener abundancia. Eso es como quien piensa en la enfermedad todo el tiempo no puede tener salud, Sergio. O sea, ¿qué tú crees, Rita, que todo definitivamente, esto parece una clase de, no sé, de psicología o de PNL o de, no sé, no, es que, pero todo está en la mente. Eso es correcto. En cómo tú ves, mira, si tú te concentras en lo que no tienes y estás viendo, oye, fíjate tú, fulanito tiene una casa y yo todavía no tengo una casa. Mira el carro en que anda él y mira el carro en donde anda yo, que yo lo busqué bien económico. Pero es inevitable que la gente se haga esas preguntas, Rita. Claro, es inevitable, pero fíjate tú. Tienes dos formas de reflexionar, sobre algo. Tú puedes decir, wow, este es este carro que yo puedo pagar porque yo no puedo pagar más 200 dólares al mes. Bueno, él puede pagar exacto 500 dólares, bueno, porque él le sobra la plata. O tú puedes decir, este carro lo tengo hasta final de año. Porque en enero del 2023 yo voy a andar en una nave que voy a pagar 500 dólares al mes. Ese es un diálogo distinto a decir, esto es lo que yo puedo hacer. Pero ya va, ya va, ya va. Ok, me parece maravilloso, súper positivo y digamos que te ayuda. Pero yo le puedo, como dices tú, meter el chip a mi cabeza. Yo voy a lograr esto a como de lugar. O sea, tengo este proyecto. Pero ¿y si las cosas no se dan? No, claro, fíjate. Fíjate lo que tú acabas de decir. Las cosas no se dan. No, tú tienes que decirte, las cosas se van a dar. Ah, ok. O sea, siempre pensar en que... Siempre. Esto no quiere decir, Sergio, que tú no tengas un día en que la verdad es que no puedes... O sea, tú dices, wow, no puede ser que yo haya hecho tres cosas y las tres cosas no se me hayan dado. Ajá. Y tú te afectes porque nosotros somos emociones. Pero inmediatamente la tienes que sustituir. Acuérdate que todo lo que tú necesitas o lo que cualquiera de los que está conectado a esta gente maravillosa que nos escucha los lunes, todos los que estamos escuchando esto, todo lo que necesitamos ya está creado. Está allá afuera. Sí. Tú sabes que la riqueza del mundo, si tuviéramos la oportunidad de repartirlo de forma igualitaria, nadie estuviera pelando, todo el mundo tuviera bienestar. Sí, 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 sí. Pero la oportunidad, Sergio, está ahí y muchas veces no la vemos. Y a veces la conversamos yo con yo y ni siquiera nos hacemos caso. Sí. Ahora, comentan aquí, es muy fácil hablarlo, es lo que te comentaba, pero la realidad es otra. No, claro. Es que tú tienes que hacer un cambio de mindset. Mira esto bien increíble. Ajá. Si tú le dices a tu mente o te dices a ti mismo o te propones. Ajá. Y decir, el 2023 yo voy a ganar más dinero. Ok. ¿Verdad? Me lo dije en 2021. Ajá. Para ese año. Todavía la cosa está difícil. Sí, en el 2023. Ajá. Tú dices, voy a ganar más dinero. Ajá. Más dinero es un centavo, ¿verdad? Sí. Sí. Pero más dinero puede ser que tú estés ganando ahorita dos mil y tú digas en el 2023, yo voy a generar cuatro mil dólares. Y créeme que la primera conversación que tenemos que sustituir para tener una mente ganadora es tener una mentalidad próspera y abundante. Ya. Si nosotros nos decimos continuamente, conchale, es que yo no puedo, es que yo no voy a generar más, es que es que mi audiencia chimba, es que yo no consigo patrocinante, es que yo no consigo un buen trabajo, es que a mí nadie me llama. Nadie te va a llamar, Sergio. Ya. Eso es lo que tú estás proyectando. Ya. Como hemos dicho, tú tienes creencias, esas creencias se convierten en pensamientos, eso en sentimientos, eso en emociones y eso en acciones. Tú eres lo que tú te crees. Y fíjate, para que nuestra audiencia se lleve como siempre tips de nosotros y los pongan en práctica. Ajá. ¿Cómo tú capitalizas las oportunidades de forma más eficiente? Primero, aprende a decir que sí más rápidamente. Si alguien te está proponiendo algo, te está diciendo algo, mira, Sergio, yo quisiera conversar contigo sobre algo y tú en el momento dices, mira, esto, di que sí, ve a esa reunión, siéntate con esa persona, tú no sabes lo que va a pasar ahí. Claro. Y no solo dile sí a los que te hagan propuestas, a externos, dite sí a cosas que has pensado que debieras hacer y no lo estás haciendo. Claro. A ti. Que no te atreves a hacer. Eso es correcto. Lo segundo, no vaciles. O sea, uno empieza, lo hago, no lo hago, ¿será que se me va a dar? No, no, no. Tírate sin paracaídas que créeme que vas a aterrizar parado porque esas son las habilidades que tenemos los seres humanos. Otra es, asume riesgo. Mira, la oportunidad y el riesgo están de la mano. fíjate cuando la gente va a montar un negocio. ¿Qué es el primer pensamiento o miedo que tiene? Conchale, eso es un riesgo que yo voy a correr. Sí. Y si meto esa plata ahí y la pierdo. Sí. Pues, el emprendimiento y los negocios sí tienen riesgo serio, pero también tú te dan la oportunidad de aprovechar oportunidades una vez que tu negocio arrancó. Lo otro es tu capital relacional. Conoce más gente cada día. A ti te debe pasar porque te invitan a muchas cosas que hay días que tú no quieres salir de tu casa y te dicen Conchale Rita me invitó para que yo pueda a la inauguración de un local. No importa. Tú dices voy porque no le quiero oír la lengua a Rita pero ahí va a pasar algo. Yo te vi conversando con mucha gente que ya conocías y otra que no conocías, ¿verdad? Sí. En esa sinergia, en ese crecimiento de tu capital relacional van a presentarte oportunidades. alguien que te va a decir, Sergio, te puedo comentar algo, me gustaría que tú fueras el host de un evento o lo que sea. Exacto. Si no... Si al final uno nunca realmente sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y cuándo se da el momento y cómo se da el momento. Pero uno no puede perder esa oportunidad. Claro. Y mira, si tú conoces cinco personas, si tu grupo es pequeño y conoces cinco personas y necesitas buscar trabajo, ¿quién crees que tiene más chance? El que tenía cinco amigos o el que tenía treinta. Evidentemente el que tenía treinta amigos. Sí. Otra cosa, sé curioso para encontrar esas oportunidades y te voy a contar esta anécdota que me pasó hace dos semanas. Ok. Yo estaba en una reunión y se me siente una chica al lado. Ok. Y yo empiezo a conversar, tú sabes que yo tengo problemas para hablar, ¿no? Entonces, le pregunto, cuéntame, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿A qué te dedicas? Etcétera. Y cuando ella me empieza a hablar, resulta que el perfil de ella hacía, era un perfil que estaba buscando uno de mis clientes para uno de sus negocios. Y yo le digo a ella, mira, dame tu teléfono, déjame llevarme esta información, te tengo una noticia. Ella hoy comienza a trabajar en esa empresa. Ok. Entonces, ella se abrió, ella también me preguntó, ¿qué haces tú? Mira, esto es lo que quiere hacer. Curiosidad. Otra cosa es presta atención que las oportunidades están ahí. Pero así como decimos, Sergio, que uno vive. No, no, determina y te comete. Fíjate, así como decimos que no es lo mismo oír que escuchar, porque escuchar es tener atención plena en lo que te están diciendo. Si uno presta atención en reuniones, hasta cuando vas a comprar algo, vas a ver que estaba la oportunidad ahí y tú la dejaste pasar o no la viste. Ok. Entonces, justamente lo que quería preguntarte era, ¿cómo sabe uno cuándo es una buena oportunidad o no para uno? Rita, ayer, ayer, por casualidad, bueno, yo creo que nada es casual, pero ayer estaba viendo una serie de televisión y al principio del capítulo colocaba una frase de Maquiavelo y me la robé para comentarte. Dice, hay pocas diferencias entre obstáculos y oportunidades y solo los sabios son capaces de convertir ambas en ventajas. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo o cuándo uno sabe que esto puede ser bueno? Bueno, y yo lo voy a tomar de eso que esta frase de Maquiavelo que acabas de decir que es súper importante. Fíjate, él dijo, todos los sabios lo saben hacer. Bueno, todos somos sabios. Ok. Acuérdate que nuestro padre, el que está allá arriba, creó una sabiduría también igualitaria. Todos tenemos la sabiduría. Ahora, ¿quién la utiliza? ¿Quién no? Tú sabes, tú empiezas a explorar en ese conocer gente, en esa curiosidad, empiezas a explorar. Va a haber oportunidades en que lo que tú vas a tener enfrente no es para ti, pero es para alguien más que tú conoces o que puedes referir. Porque acuérdate que la abundancia y la prosperidad también está ligada a que tú creces y tu capital relacional crece. Entonces, siempre nos vamos a dar cuenta, mira, se dio el primer encuentro, se va a dar un segundo porque te interesó lo que yo te dije, a lo mejor se da un tercero y ahí crece una oportunidad fantástica que tú pensabas que no estaba. Mira, tú tuviste a Leonardo Padrón en una entrevista aquí. Sí. Si nosotros viéramos eso nuevamente, tú vas a ver cómo él insistiendo, creyendo en su talento, capitalizando, sin dejarse de mover, exponiéndose, le llegó la oportunidad maravillosa que tuvo en Netflix y no la dejó pasar y eso me lleva a mi otro punto. Además de prestar atención, toma decisiones. A mí me ha pasado que yo he llamado a personas hasta en tres oportunidades porque las quiero, las aprecio, creo que pueden hacer el trabajo que ando buscando, serio, y cada vez que los llamo hay una excusa. Es que se me pichó el caucho, es que ahora nos quedamos con un solo caucho, es que, conchale, yo no puedo caminar tan lejos, ¿sabes la conclusión? Cuando ella está pensando o él está pensando para tomar las decisiones, afuera hay una persona que a lo que se lo menciona se monta en el autobús. Entonces, entendamos un poquito que lo que recibimos es lo que nosotros proyectamos, lo que nosotros atraemos, lo que nosotros pensamos que nos merecemos y la abundancia es algo que todo ser humano se merece, la prosperidad todo ser humano se merece. Ahora, eso viene disfrazado en oportunidades que no son exclusivas de los que son dueños de la riqueza. Es de todos, pero vamos a capitalizarlos, vamos a identificarlos, vamos a actuar sobre eso, vamos a curiosear, vamos a conocer gente, vamos a prestar atención y vamos a tomar acción. Que déjame decirte, los prósperos toman acciones, los que tienen la mente escasa y los pobres se la pasan opinando, tú me entiendes, el trabajo para ellos es explotación, el trabajo para los prósperos es oportunidad de crecer y aprender. Tú no has oído esa gente que está trabajando y dice, sí, pero ella me está explotando porque ella es millonaria y yo no soy y me paga cuatro lochas. Bueno, sigue así que la escasez se va a instalar no solo en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Sí, en tu vida, exactamente. Bueno, Rita, estás muy filosófica últimamente. Chicos, yo no sé si es el carro que me inspira, ¿tú qué crees? Bueno, puede ser, puede ser. No, mira, lo que queremos es, la gente me pregunta por tu cuenta, la cuenta de arroba escudoconsulting es la cuenta que maneja Rita, porque la personal es para cosas personales, pero ahí tienen la cuenta de la compañía, arroba escudoconsulting, este, por aquí decían, la señora está buscando clientes, no, la señora no está buscando clientes, déjeme decirles, no es la intención de este espacio, todo lo contrario, la intención de este espacio es justamente darle ayudas, herramientas, perdón, a muchos de nuestros amigos, no solamente para sus negocios, emprendimientos, sino para su día a día, y si no, lo pueden certificar todos aquellos que se conectan con nosotros el lunes y que escuchan estas palabras que gracias a Dios de sabiduría le ha dado Dios a Rita, no es que Rita sea muy sabia, no creía. No, es verdad, serio, tú no tienes idea, los días contigo yo me ilumino, ahora fíjate para la persona que dijo, si yo estaba buscando clientes y te voy a decir algo, yo soy de las que creo que en la medida que tú das, tú recibes, para mí tu espacio es la oportunidad que yo tengo, si el 0,01% de las personas que están aquí le puede ser de utilidad el contenido que tú y yo hacemos con esta conversación, eso para mí es una gran satisfacción y bueno, a lo mejor hay una persona que le interesa lo que nosotros hacemos en materia de emprendimiento y es válido y lo recibimos con muchísima gratitud pero esto es básicamente lo que si yo mejoro la vida de alguien hasta de mis clientes en un 0,1% mi satisfacción es muy grande y el universo y Dios me lo va a regresar de alguna manera maravillosa por eso que yo no dejo de dar nunca dejaré de dar yo tengo consultas que se hacen completamente gratis y tú lo sabes algunas de tus seguidores los hemos ayudado sin cobrarles nada porque Dios me lo va a devolver acuérdate que yo tengo mentalidad de abundancia y la abundancia también está en dar y me encantan estas conversaciones en los lunes así es dar sin esperar recibir pero vas a recibir vas a recibir más de lo que das eso es correcto wow pero mira cómo estás tú también de filosófico se te está pegando viste yo aprendo yo aprendo poco a poco uno aprende a golpe pero aprende no me encanta de verdad bueno mi Rita gracias mucha gente muy contenta con el tema de hoy definitivamente creo que es un buen tema me encantó estos son los temas que me gusta a mí tocar no es que hay otros que no pero quizás estos son como más de la práctica del día a día claro mira Sergio voy a aprovechar antes que cierres de invitarlos porque a las 6 de la tarde tengo un live con Carlos Maiz nuestro amigo Carlos Maiz y ahí vamos a hablar de cómo parar de procrastinar y establecer objetivos y metas esto es para negocio hoy a las 6 y media de la tarde yo te voy a pasar después ¿cómo dejar de que no te escuché? procrastinar procrastinar ok y establecer metas y objetivos porque estamos sabes estamos en la mitad del año y es un momento para que los emprendedores y las personas en general se pregunten wow lo que quería lograr o lo que me propuse lo he logrado en lo que va de 6 meses todavía estamos a tiempo de corregir y de eso vamos a conversar con Carlos Maiz esta tarde a las 6 y media ¿lo van a hacer a través de qué día? la cuenta de él ah ok a través de un Instagram Live ok Instagram Live perdón arroba Carlos Maiz bueno yo te lo paso para que después más tarde tú me des un cariñito ahí ok y me lo pones eso no es una oportunidad para mí mentira 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 besos gigantes Rita cuenta con eso claro que sí un besito gracias otro para ti feliz día feliz semana gracias bye